Teresa Nieves Zavala, 68 años de Iztacalco, admiro a María del Carmen, me gusta mucho como canta, en el calendario de este año trae un vestido negro de encaje, que me encanta y quisiera pedirle amablemente que me lo regale, creo que tengo las mismas medidas y estatura, sería un hermoso detalle poder tener ese vestido y ponérmelo, todos en mi familia la estimamos mucho y admiramos su voz, hace mucho que no veo a mi hermana de 61 años, me cité con ella en dos semanas y me gustaría que me viera vestida como María del Carmen, creen que se pueda, sería maravilloso. Claro que sí, que venga y sí se lo regalo, es una blusa y una falda, no es vestido en sí, pero sí se lo regalo, si viene y me dice cuándo viene por él, claro que sí, con mucho gusto. La próxima semana. Perfecto, yo lo traigo. Muy bien. El día que alguien me pida mis calzones, no sé si podré cumplir porque a veces no uso. Pero lo emocionante va a ser que lo traiga puesto y aquí se lo quita y se lo ve. Sí, también. Sí, bueno, aquí no, allá, me lo quito, me pongo otro. No, el Tamagotchi quiere verte sin él, puesto primero y luego sin él. No, pues con otro, pero desnuda no. Ah, que lo usas desnuda, nada de ropa interior. No, no, que el Tamagotchi quiere que me lo quite aquí, delante de todos. Pero que no usas nada abajo. Ah, sí, sí, pero de todas maneras es más ligero, pues sostén y pantaleta, lo que usamos las mujeres. A veces cuando amerita un medio fondo o un fondo. Ay, yo pensé que decir cuando amerita nada. Es que hay vestidos transparentes que tiene que usar uno algo abajo, o sea, un fondo. Bueno, ya veremos. De hoy en ocho días que va a venir por su atuendo esta mujer. Claro que sí. Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días. A sus órdenes, ¿quién habla? Habla a Lilia Pérez Alvera, a sus órdenes. Igualmente, Lilia, díganos. Diga usted. Hoy cumplo ochenta y cinco años. ¡Qué gusto! Y me recuerda usted mucho cuando nombra Celaya y su apellido, porque cuando yo me casé, estuve con una familia en Celaya apellidada Merino Serrano. Ajá. Hace muchos años, hace como... No, pues yo tenía veintiún años. Así que ya se imagina hace cuánto. Pero es un gusto hablar con usted. Es mi mejor regalo. Gracias, Lilia. Hoy. Y quisiera pedirle un favor. Sí. Y me hiciera un favor de tocar los mirlos. Con todo gusto, Lilia. Muchas gracias, Héctor. Buenos días. Buenos días y gracias. Muy amables. Felicidades a todo su equipo. Y que se la siga pasando muy bien. Y que tenga mucha salud. Y que tenga hambre. Y así como tiene ganas de oír canciones, que tenga deseos de salir a pasear. Y de disfrutar de la existencia. Fíjate, ochenta y ¿cuántos dijo? Cinco. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. Hermosísimos años. Bueno, ¿qué mirlos? Pues los yucatecos. ¿Con quién? Con... María del Carmen. Que también viene peinado nuevo. Un poquito. Y que también viene el corte. Un corte. Un corte diferente. Ah, qué todo va. Creo que le has r기orado el bigote. Ah, para la próxima. Cantan los mirlos De mil colos Su alegre canto al rayar el día, cantan alegres los ruiseñores. Cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía. Hay quien pudiera robarte un beso cuando parece que estás dormida. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte mujer querida. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte mujer querida. Música Hay quien pudiera robarte un beso. Cuando parece que estás dormida. Hay quien pudiera robarte un beso. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte mujer querida. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte. Música 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 María del Carmen, luciendo peinado nuevo. Mírlos, no los conozco, pero son célebres y sí, sí existen, ¿verdad? Sí, en Yucatán creo que es donde, la tierra del, del faizán y del venado. Que ahí hay, mirlos. O no sé si todavía los habrá, pero antes sí los hubo. El faizán, el faizán también era una presa muy codiciada por los cazadores. Es una ave grande, pesada y les encantaba salir de cacería. Bueno, eso es lo que odio a los cazadores, porque por puro gusto de jalar el gatillo, privan de la vida a muchos seres vivos. Ajá, el faizán, si no me equivoco, es una, es un ave que tiene unas plumitas, este, como tres así, como negras, ¿no? Con manchitas blancas. Como diadema. Ajá, sí. Sí, de pico largo. Es del tamaño de un guajolote, yo creo, ¿no? Sí, sí, como también de un pavo real. Y bueno, se va, yo creo que es un primo. Sí, un poco más chico. No, más chiquito. Sí, más chico. Los, los congelaban con el sistema que usan los que preparan animales, ¿no? Y los pegaban en un aro de madera y lucian en los comedores. Sí. Creo que lo hacen también con los loros, ¿verdad? Que los, los disecan y los, y los ponen paraditos así en, en un círculo. Sí. Sí, yo los he visto alguna vez. Es como una coquena, el faizán. No, la coquena es muy chiquita. Bueno, es como el... No, el faizán se prepara en un banquete y alcanza para cinco, diez personas. Oh. Ah. Sí, sí, es un platillo exquisito, según. Por eso se lo acabaron. Sí, ya no, ya no hay. No. Yo vi uno en Celaya, precisamente ahí en una, en una tienda de mascotas. Tenían, por eso lo conocí, porque yo no los conocía. Yo creo que si no, ni los, ni los llegas a conocer. Porque ya no hay. ¿Cuánto pesaría, más o menos? Como unos cuatro kilos, aproximadamente. ¿Sí? Sí. A mí me tocó ver uno disecado en la casa de, de unos, de unos familiares, pero en mesa de centro. Lo tenían adentro en una mesita, este, pero pues no me gustó. Bueno. No, un animal disecado es horrible. Un animal sin vida, congelado, así. Sí, ese es, pues pobre. No, qué horror. Pero no, y hay quienes disecan sus perros o sus gatos, porque se vuelven consentidos. A una casa que iba cuando yo era niña, tenían un faisán y era hembra, y era, yo creo que del tamaño de un guajolote, pero no tiene el plumaje del guajolote, porque ya ves que tiene una especie como de cola el guajolote y cuando se esponja. Era como si fuera un guajolote hembra, así liso, y era muy gris, gris. El que es más bonito es el macho. El macho. Aquí me dan un dato en producción del faisán, que pesa en promedio dos kilos. Bueno, dos kilos ya con el aderezo y sí rinde, ¿no? Para cuatro personas, digamos. Sí. Más o menos. Tiene dos penachos de pluma. Y se la pasa en el suelo a pesar de su capacidad de volar. Los faisanes suelen tener entre seis y diez hembras y sí pueden encaramarse en los árboles. Ese es el faisán.